Ana Mantilla está en esta información de Oronoticias.tv, la acompaña a Dona Francisca Ruiz Carreño, su mamá, ¿no? Sí, ella es mi mamá. ¿Cómo le fue, Doña Ana, a las 12? Sobre todo su mamá en la vacuna. A mi mamá le fue muy bien, gracias a Dios. Llevamos de rumbo para la casita. ¿Cómo se sintió, Doña Ana? Buenos días, ¿cómo está? Ay, bien. Yo me sentí bien. ¿Sí? Sí, señor. ¿Tenía algún miedo, algún temor por la vacuna? Nada, nada, ¿no? Porque cuando lo llaman a uno se le ha jugado algo, ¿no? Sí. Le he citado las cosas, las... ya. No he sentido ningún dolor, alguna reacción, ¿no? No, el dolor sí, el chuzazo, pero no es mal. ¿Y ya tuvo COVID, no le dio coronavirus, usted? ¿Estuvo enfermita? No, a mí no, nada. Gracias a Dios. Venga la vacuna, que esto es para bien, no para mal. Eso es lo que yo le digo a todos mis sociotas, que no piensen ni se dejen llevar de las cosas que habla la gente. Esto es necesario para bien de todos, de todos los humanos. No solamente en Colombia, sino es en todo el mundo. Usted no es solamente aquí, que porque Julán me tal y que porque Julán me tal, no. Eso es en todo el mundo y me deseo es que todo el mundo venga y colabore para que salgamos de este momento. Sí, señor. Me dice que tuvo que ver de su hijo mientras tuvo COVID, ¿no? Sí, sí, estuvo 15 días enfermita y yo estuve con él. ¿Cierto? Sí, sí, sí. ¿Cómo le fue con su papá y usted con la enfermedad? Bien, gracias a Dios, pues, le estuvo muy pendiente. Fueron 10 días, de verdad que fueron difíciles, pero bueno, gracias a Dios estamos bien. Y ahorita yo acompañándolo aquí, al Hospital del Norte, para que le aplique la vacuna. Ajá. Estuvo muy pendiente, esperando que no le diera a él, pero le dio a usted. Sí, sí, señor, al contrario, grande señor, al contrario, pero bueno, gracias a Dios, papá, una persona que muy fuerte tiene buena salud a pesar de los años y aquí contentos con él, trayéndonos para nosotros la vacuna. Contento por la salud de su hijo también, ¿no? Claro, con él, ¿quién no? ¿Quién no va a estar contento? La salud de mis hijos y ojalá de toda la humanidad que esté enferma, ojalá mi Dios les dé la salud. El deseo es ese, que las personas que estén enfermas, que Dios les dé también la salud a toda la gente.